Esto que viene para bailar y gozar con todo el espectáculo, sabor, somos los tubis, como Descartadio, discotienta Oscar, claro que sí, Radio Estrella, y la marca de Lucho Fuentes, con cariño. Vamos a José Dostrujío, y la mano hacia arriba, Vicente. Tumis para gozar, que rico, discomienda Oscar, claro que sí, William Hidorma, Río Seco, que rico, la gente la enferme, la esperanza. El gran dolor sentí al saber que tú, que te vas a casar con el otro, nunca me dejé solo, porque sería capaz de matarme por mí. Amigo, te pido cariño, que tú le tengas clemencia, a mi pobrecito amor, al que sufre, que llora por ti. Amigo, te pido cariño, que tú le tengas clemencia, a mi pobrecito amor, al que sufre, que llora por ti. Me encuentro solo y triste, si ya no estás aquí, sufriendo el silencio, no lo soporto más. Y ahora, mi amor, te buscaré, te encontraré, lo juro te encontraré. Te encontraré, te encontraré, lo juro te encontraré. Para Caneba y la Jauría, para Charapa, Rafa, Rafa, Rafa y Canelo, Chileno, Chileno, Chileno. ¡Qué súper ruso! Hay cartero, hay cartero, hay cartero, te va de esta carta, pues en ella le digo, no te olvidaré. Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí, si no vienes yo siento un inmenso dolor. Cartero, por favor, entrégale esta carta, cartero, por favor, y dile que yo la quiero. Cartero, por favor, cartero, por favor, y dile que yo la quiero. Cartero, por favor. Cuando siento que me miras tu rostro veo sonreír Siento que te quiero más y más Mi corazón en silencio no puede soportar Y yo no puedo callar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero amor Lo sabes tú, lo sabes tú, muy bien Te quiero Te quiero Te quiero Y ahora Para mi gente de Trujillo Para la gente de Esperanza Florencia de Bona Por venir Río Seco Para William Torval Claro de sí Has herido todo mi corazón De tristeza y llantos en mis ojos Yo sufriendo, sintiendo tu ausencia Y llorando cuando me dejaste Y ahora Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor, te esperaré Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor, te esperaré Y ahora Para la gente de Esperanza La Esperanza Dice ¡Vamos! ¡Vamos! Porterosamente digo que te quiero PortACK Porterosamente digo que te amo ¿Por qué me haces feliz? ¿Por qué te sientas así? A ti, muy dentro de mí Pero mi delidad, nuestra sinceridad Yo quisiera gritar Orgulloso, orgulloso, me siento de ti Y pensarte tan solo, eres para mí Me hace imaginar que no soy uno más Que luego dejarás Sabes que no decías, hay personalidad No puedo llegar, si no puedo llegar ¡Qué ricos! ¡Qué rico sabor! Cubis de Cartabio con cariño Claro que así para todos mis amigos Y toda la gente bailadora que la está pasando Muy bien esta gran noche El ritmo y el sabor del Perú con los tubis de Cartabio Pilche Trujillo, amigos en la cantina Para la gente de Disco Tienda, Oscar Claro que así para allá, un saludo cordial ¡Gracias! ¡Gracias!